Hugo es el creador de uno de los blogs más influyentes y referentes con temas de Brandy, que es la criatura creativa. Es un blog que tienen que ver todos, aparecen muchísimas referencias interesantes y chulísimas. Y bueno, aquí está Hugo. Hola, gracias por la presentación y por la referencia de antes y todo eso. Hola, amiguitos. Ya estoy aquí. Buenas noches. Enhorabuena a los que habéis aguantado hasta estas horas, porque los que veáis esto en diferido son ahora mismo las 4 y 10 de la mañana. Mi cara debe ser un poema, como la de todos los que estamos aquí aguantando, pero estamos aquí a tope, mientras aparece mi presentación en algún lugar. Bueno, era un gif de un oso panda por mis ojeras que debo tener ahora, y era un pequeño homenaje. Bueno, yo, como me han dicho, Hugo, enróllate, que vamos bien de tiempo y tal. Pues nada, está descargándose, quedan 4 minutos, pues fetén. Bueno, yo voy a empezar contando un poco de dónde viene esta charla y en qué me inspire. Esto es muy Ana Rosa, ¿no? Aquí en el sillón. Pero ahora me levanto, ahora me levanto. Pero por empezar un poco, pues siempre me pongo súper nerviosa al principio, me tiemblan un poco las piernas, pues me siento y ya está. Me han puesto aquí este sillón, genial, de un color muy bonito. Bueno, la cosa está en que, hablando con un amigo, porque nos pasamos muchas imágenes y muchos memes y cosas chorras por WhatsApp, surgió un día este momento de, tío, la gente tiene mucho tiempo libre, ¿no? O sea, es como, ¿por qué la gente dedica tanto esfuerzo en crear memes y en hacer imágenes y montajes y chorradas, ¿no? Que con lo que después nosotros, pues como que nos partimos el culo, ¿no? Pero es como, ¿y esto quién lo hace, no? Entonces, pensando un poco en eso que hablaba con mi amigo, pues dije, oye, pues igual podría hablar de esto en la charla, ¿no? Porque al final, de lo que sí que es cierto es que hay mogollón de creatividad en la gente de la calle. O sea, la creatividad no solo pertenece a los que nos dedicamos al mundo de la publicidad, sino que, jopé, o sea, la creatividad la tenemos todos, ¿no? Mira ahí el oso, qué mono. ¡Ay! Bueno, ya devuelvo el acento a su sitio. Me han dicho, no te puedes mover de aquí porque tu presentación, no sé por qué, no la pueden poner por el streaming, entonces intentaré no moverme mucho. ¡Qué mono! Bueno, esta es la portada ya, de verdad. Y nada, pues a eso vengo a hablar. De que, bueno, de que a veces los usuarios pueden ser creativos y las marcas, oye, pues pueden aprovecharlo para su comunicación. Y bueno, a veces también son un poco puñeteros. Que también hay de todo en la Viña del Señor, ¿no? O sea, están las dos partes. Y empiezo hablando de Pantén. Pues a mí siempre me gusta empezar hablando de algún ejemplo así un poco puñetero. Y recordé, preparando la charla, recordé esto que pasó como en 2010. Y dije, pues, venga, va, pues voy a contarlo, ¿no? De Pantén organiza en Facebook un concurso para encontrar el movimiento Pelo Pantén 2010. Y de repente ocurre esto. Voy a ver si se reproduce el vídeo. ¿Sería una genialidad? Di que sí. ¡No! Reprodúcete. Dios. A ver, no, espera. Clic. Ahí. De repente ocurre esto. Oh, ha petado, pero, bueno, más o menos imaginamos de qué va, ¿no? De repente este señor Melenudo, que además trabaja en una agencia de publicidad, que es la despensa, es Raúl, cuelga este vídeo que en realidad se supone que se ve a cámara lenta. Aquí se ve a cámara todavía más lenta. Sube este vídeo a la plataforma. ¿Qué pensáis que ocurrió? O sea, pues ocurrió lo que tenía que pasar. Madre mía, se ve fatal. Ocurrió pues lo que tenía que pasar, ¿no? Que de repente, pues, lo que empezó siendo una broma en la agencia, ¿no? De repente los compañeros de la agencia empezaron ahí a empezar con la coña de compartir el vídeo, de oye, botaleo y tal. Luego ya se unió Foro Coches. Y de repente, claro, lo que pasa es que este señor llevaba 34.000 votos, que hasta el botón se cayó abajo, o sea, se descuadjeringó el diseño, y la siguiente que iba detrás de él llevaba como 10 veces menos, 3.500. Claro, la gente que se había tomado el concurso en serio, o sea, esta chica se la había tomado muy en serio, por favor. La gente que se la había tomado en serio, claro, se picó mucho porque dijo, pero ¿cómo puede estar pasando esto? De repente, todos los medios empezaron a hacerse eco de un melenudo puede ganar el concurso de lo Pantén. Y claro, los de Pantén sintieron que se les iba un poco de las manos. La solución que encontraron un poco a medio camino fue reconocer, de decir, de oye, pues los chicos también se merecen tener un pelo Pantén, entonces abrieron un concurso para chicos también, entonces como que competían en dos categorías diferentes, a este chico además le mandaron productos y tal, y bueno, y la cosa quedó ahí. Hay quien dice que Pantén desaprovechó una gran oportunidad porque tenían su propio amo a Laura, su propio chiquilicuatre, un movimiento que se había vuelto súper viral y que no habían sabido aprovecharlo, quizá tampoco iba mucho con su filosofía. Pero bueno, por lo menos encontraron una solución a medio camino ahí de cómo poder salir del entuerto. Y al final, pues esto es un ejemplo de que es que al final todos los usuarios, y esto lo he dicho en más de una charla, tío, es que todos somos trolls en potencia y esto es así. Y la gente, pues cuando ve la oportunidad, va ahí a joder la marrana. Es así, a joderla de un modo divertido, porque al final este chico lo único que pretendía era divertirse y pasar un buen rato. Y de esto, o sea, y esta frase podría ser un poco el resumen de la charla, de que los usuarios pueden ser una gran fuente de creatividad y de inspiración para las marcas, porque hay mogollón de gente que está haciendo mogollón de cosas y las está compartiendo en las redes. El problema está, o el reto, es en saber utilizarla para sacarle partido tú. Os voy a poner un ejemplo, es de Apple, ellos tienen una comunidad súper potente, me está molestando el móvil en el bolsillo, tiene una comunidad súper potente, bueno, ya sabéis que todos tienen ahí, parecen una religión, ¿no?, la gente que sigue a esta marca. Y bueno, y viendo un poco las fotos que iban haciendo sus consumidores con el iPhone 6, dijeron, jope, pues igual, esto puede ser la mejor forma de mostrar la pedazo de cámara que tiene nuestro móvil, ¿no? Además, pues oye, estamos involucrando a la gente dentro de nuestra comunicación, se sienten valorados, ¿no? Y era como todo un círculo que se cerraba muy bien. Entonces, de repente, sacaron esta campaña en la que las fotos, todas las fotos eran hechas por los usuarios, venía aquí el nombre del usuario y además hicieron una galería online, ¿no? Y lo que empezaba, pues siendo algo que empezaba siendo online, pues acabó siendo offline, ¿no?, preparando esto encontré que una vez más los usuarios son unos capulletes, entonces se dedicaron también a sabotear un poco la campaña y entonces de repente dijeron, bueno, sí, esta foto está hecha en un iPhone 6, pero esta también, ¿no? O esta también, o esta, o esta. Pero bueno, o sea, ahí está la grandeza de que la gente haga su vida a tus campañas, ¿no? Este es un ejemplo español. Víctor me prometió que iba a estar viéndolo, pero no creo que esté viendo. Esto es un ejemplo más de aquí, de andar por casa. Pero bueno, también me pareció un muy buen ejemplo, ¿no? Víctor compartió esta foto en Instagram de con él y su novia en París llevando las fotos Panamayac, los etiquetó en Instagram y Panamayac vio una oportunidad, ¿no? Es decir, de Jopé, la foto mola mogollón, está muy chula, ¿por qué no le pedimos permiso para usarla para nuestro anuncio para San Valentín? Entonces, el anuncio en prensa de San Valentín era la foto hecha por un usuario que después les mandaron ahí un pack de productos. Ellos súper contentos porque al final, pues, oye, uno no sabe una campaña de publicidad cualquier día, a ellos la campaña tampoco les costó tanto. Y, bueno, y al final, pues, Fideliza es mogollón y además aquí pone realizada por Víctor, un seguidor nuestro en Instagram, tal, ¿no? Me pareció un movimiento súper curioso, además, porque el protagonista era alguien que yo conocía, que era amigo mío, ¿no? Era súper gracioso decirle, ¡jo, Víctor! Bueno, supongo que en algún momento lo verás, o sea, hola, está saliendo la pantalla, ¿vale? Récord Guinness y tal. Y, bueno, a mí me ha encantado que Anne haya hablado de Insights, porque yo también vengo a hablar, o sea, yo también tengo aquí una pequeña parte. Porque a veces la creatividad de los usuarios también nos puede ser muy útil para detectar Insights, ¿no? O sea, a ver, sí que es verdad que hay usuarios que te ponen tweets y a través de los tweets y las cosas que te ponen los usuarios te puede servir mogollón, pero hay gente que va un paso más allá, y crean contenidos a partir de algo que tiene que ver con tu marca y que además después se vuelven virales y la gente los comparte. Y los comparte porque realmente la gente se siente identificada porque dice, tío, es que yo también pienso así, ¿no? Y esto es un caso de un señor, espero que el vídeo, por lo menos este, se vea bien, porque este sí que sería guay que se viera bien. Es un señor que se dedicó a hacer un experimento por diferentes cadenas de comida rápida diciendo en plan de, tío, la hamburguesa que me has puesto no se parece en nada a la de la foto, hazme una como la de la foto. Entonces voy a darle al play a ver si funciona. Porfa, sí. ¡Sí! ¡Oh, pero no se escucha! No sé. Ah, sí, está aquí. Pero bueno, el señor ha empezado contándole justo lo que yo os he contado, de voy a hacer un experimento tal, ¿vale? Va, pide un Big Mac y no se parece en nada. Ahí va. El camarero se parte. Ok, great. Thank you. Oh, look at that. See, that's a little better, isn't it? Yeah, thank you very much for the feedback. I appreciate it. Thank you. How are you doing? I'm going to go for a bacon cheeseburger deluxe. Alright. Ok, so this is the bacon cheeseburger deluxe. Let's see how this thing compares. Hmm. Let's see if we can get them to match that. This looks kind of scrawny compared to this, especially for the bacon. Yeah, we just followed the rule, and some of the pictures, they don't just not compare to what we made. Can you make this so that it looks like the picture for me? Alright. Let's see if they can actually make it look like the picture. This was a little challenging. I'm excited. Here we go. That's good. It looks like a burger to eat. I love it. I'll go for two tacos for 99 cents. Thanks. $0.08. That is a deal. Great. Thank you. All right. Let's see what these things look like. Oh, boy. I was in the mood for some tacos and I looked... It's que son realmente tristes a veces las comparaciones, eh? In reality, they kind of look like this. It's very different. Can you make them look like that? No problem. Oh, great. Thank you. The one from the picture? Look what you did. You made them look like the picture. That's for you. I'm going to go for a... Half-pound double with cheese. I appreciate it. It's not quite as attractive as the picture. I'm just looking at this. It's not like... It's not very high and kind of flat and not very attractive. Can you make one that looks like the picture? Thanks. Have you a perverter for me? Thank you so much. And check it out. I'm excited. Oh, see, now that's much better. I bet this happens all the time. People ask you to remake them. Make them what kind of thing. Never happens? Never happens. Okay, Whopper. Now you've got thoughts. Damn. That looks pretty good. I've got to tell you, that's a pretty good-looking burger. Yeah. You guys did a nice job. I was looking at the picture online. It's pretty close. Yeah, you did it. You guys did a good job. Okay, so here's what I learned from that. If you want your food to look like it doesn't the pictures, you've got to ask them to make it again and make it better. Thanks for watching, everybody. Be sure to check out the daily videos on my second channel, all month long. Just click right there for that and I'll see you guys next week. Bye bye. Estos contenidos al final tienen éxito porque todo, o sea, esto nos ha pasado a todos y todos lo pensamos. Esto es algo que pensamos todos, ¿no? Y para las marcas, pues oye, también es una oportunidad para tomar cartas en el asunto, ¿no? De hecho, McDonald's, por ejemplo, tiene vídeos en los que responde a los... Este es de McDonald's, Canadá. Tiene vídeos en los que responde a este tipo de preguntas que tienen los usuarios y este en concreto, que es muy interesante, os recomiendo que lo veáis, es lo que hay detrás de cómo hacen las fotos para la publicidad, ¿no? Y explican, pues, por qué las hamburguesas que te sirven en el restaurante, pues no son a veces, pues, como las que ellos ponen en los anuncios porque, pues, los ingredientes tienen que quedar muy obvios, entonces eso hace que la hamburguesa a la disposición no sea la natural, ¿no? Otro caso, que este lo descubrí hace muy poco, es de Starbucks y esto es algo que seguro que también os ha pasado a muchos y es, ¿cuántas veces habéis ido a Starbucks, habéis dicho vuestro nombre, que es lo que mola tener el vaso con tu nombre para poder posturear en Instagram, ¿no? Y de repente te ponen un nombre que no tiene nada que ver con el tuyo y dices, ¿por qué me pones Bruno? Si yo me llamo Hugo. No, esto nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, de repente le ha pasado a esta chica que se llamaba Alicia y le ponen Ilicia, ¿no? O sea, le ha pasado a este chico que le dice, mira, Greg o Chris o... perdona, no sé, no me acuerdo, ¿no? A este, ¿no? Que directamente es como el amigo de Kelsey porque no sé tu nombre o a este que directamente lo insultan y le llaman semen. Es como... Entonces, un usuario así espontáneo creó esta página que es, ¿cuál es mi nombre de Starbucks? Entonces tú te puedes meter en la página, puedes meter ahí tu nombre, ¿no? y de repente, pues, yo puse Hugo y me pone... te dan tu taza con Hazul. O metes Isabel y le dan a Imojem o Marina y le dan a Merisa. O sea, por saber gente que iba a estar aquí a tope. O sea, he puesto vuestros nombres por eso. Jope, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad en Starbucks? Aquí te lanzo un insight para que lo trabajes. Pues, oye, que está claro que es algo que nos ha pasado a muchos. O sea, esto es el pan nuestro de cada día. De hecho, lo bueno de las imágenes es que son imágenes reales que vienen de dos Tumblers que son de fails de nombres de Starbucks, ¿vale? Oye, pues, ¿por qué no aprovecharlo? Si hay gente que está haciendo cosas así, ¿no? Pero bueno, como os he dicho al principio, a veces los usuarios utilizan su creatividad para hacernos la vida un poco más difícil, ¿no? Porque al final la vida de los communities y de la gente que nos dedicamos al social media a veces es complicada. Porque hay personas ahí que son malvadas y están detrás de la pantalla y solo quieren putearnos, ¿no? De repente, el community manager de Telepizza tiene que aguantar... Por no poner la ruca, que ya está muy visto, ¿no? El community manager de Telepizza tiene que aguantar cosas como esta, ¿no? No sé si lo leéis, pero pregunta Juan Carlos Hola, Telepizza, ¿hacéis pizzas con formas de corazón en San Valentín? Y entonces le dicen Hombre, no lo dudes y le manda el enlace ahí de San Valentín y dice Ya, pero ¿me podéis hacer una con forma de polla? Es que yo soy más de follar Mediana, tampoco voy sobrado Y entonces el de Telepizza dice Por supuesto, nos la piden mucho para clientes como tú tenemos este tamaño especial Ahí está el señor de Telepizza y dice Ah, te jodes, tío, o sea ¿No? O este de Welling que dice Oiga, hola Siento en el avión empalmado ¿Me cobráis otro bulto? Gracias de antemano Entonces, el de Welling le pregunta Hola, Albert Solamente si supera las medidas de equipaje de mano que son 55 por 40 por 20 Si no, tendrás que facturar Y entonces, de repente hay un usuario gracioso que había leído este tuit y dice Venga, va, pues voy a probarlo a los de Euro Europa Dice, hola, buenas, Euro Europa Siento en el avión empalmado ¿Me cobráis otro bulto? Gracias de antemano Entonces, Euro Europa le dice Hola, Bruno En este caso solo te cobraríamos suplemento por chiste repetido Y le manda un enlace al tuit del de Welling Hay veces en las que esto es gracioso y la creatividad de los usuarios pues al final se queda una broma en una anécdota donde el community manager puede lucirse un poco y soltar una respuesta simpática pero hay veces en las que se convierte en un problema para la marca ¿No? Y le ha pasado esto es bastante reciente desde hace unos días le ha pasado a esta marca que creo que es de suplementos para deporte o algo así que lanzó esta campaña y la lanzó en el metro de Londres y tuvo una respuesta por parte de los usuarios que quizá no era la que ellos esperaban pero claro cuando tú pones a esta chica súper perfecta diciendo ¿Está tu cuerpo de playa preparado ya? ¿No? Entonces de repente la gente empieza a sabotear la campaña a subirla a Twitter a tener mogollón de retuits ¿No? Empiezan a surgir gente que hace memes gente que dice que te jodan, tío y la marca empieza la marca empieza a tener un mogollón de reputación negativa ¿No? O sea hasta el nivel de manifestaciones de gente entonces los usuarios o sea la creatividad de los usuarios está bien para para ensalzar tu marca pero también para para joderte ¿No? Como creo que voy bien de tiempo porque creo que mi charla debería empezar ahora o sea que tengo todavía como media hora y me han dicho que me puedo enrollar yo iba a poner otro ejemplo que ha pasado hace nada entonces no sé si voy a intentar buscarlo ¿Puedo? Sí ¿No? Como en mi casa en el saloncito lo que pasa es que yo a ver si soy capaz de manejarme con me da una pantalla nueva bueno este caso yo lo conocí porque alguien compartió un álbum en un álbum de fotos en Facebook y me interesó y después me he enterado que hay vídeo que lo lanzaron como hace dos días y tal el vídeo no lo he visto pero lo voy a ver con vosotros por primera vez es multiópticas no sé si habéis visto el anuncio nuevo de multiópticas multiópticas 2015 este es muy gracioso porque si tú buscas anuncio multiópticas 2015 después de los patrocinados el primer vídeo que sale es el del sabotaje no es el de multiópticas de verdad que es este vamos a ver primero el anuncio y luego vemos la acción que han hecho estas chicas ten la increíble sensación de estrenar todas las veces que quieras gafas MO progresivas de alta gama por solo 197 euros MO más de mil modelos solo en multiópticas no odio esto lo odio de repente se ponen ahí vídeos vale pues después de este anuncio donde queda claro que estrena algo nuevo las mujeres ahí vestidas de una forma un poco rara por decirlo de alguna forma entonces hubo un grupo de mujeres que se sintieron realmente heridas por la imagen de la mujer que se daba en el anuncio y decidieron acudir a las tiendas multiópticas vestidas tal y como estaban vestidas las mujeres del anuncio y creo que este vídeo cuenta un poco lo que pasó y vamos a ver mira Luisma hola hola la gente flipa hola Gracias por ver el video. 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 Esa foto es verdad. Para sacarle coña al anuncio y decirle, bueno, pues ya que la gente está hablando de esto y tal, pues bueno, vamos a reivindicar también que el cuerpo de cerveza también está bien, ¿no? La botella con el bikini. Pero bueno, más allá de todo esto, también es importante estar al día y ver de lo que habla la gente y qué es lo que de verdad lo está petando en cada momento. Porque yo, ¿no os preguntáis a veces que se viralizan cosas muy raras? Yo a veces pienso y digo, pero ¿cómo esto puede estar copando las redes sociales, las noticias, los periódicos y todo? O sea, algo que a priori es como una chorrada, ¿no? Porque al final lo del vestido, yo flipé mucho. Yo con esto flipé porque dije, hay que ver qué cosas. Al final, la gente, o sea, y la gente nos dedicamos al mundo de la pública y tal. Intentamos ahí crear contenidos que molen, que tal, que se viralicen, que no sé qué. Y la gente al final se pone a compartir fotos de un vestido y a discutir si es blanco o negro, o sea, azul y negro o blanco y dorado, ¿no? Claro, aparece esto y de repente la gente ya empieza. Yo es lo que os digo de, tío, la gente tiene mucho tiempo libre, ¿no? Porque de repente, y hay mucha creatividad en la calle. Hay mucha creatividad en la calle, o sea, este es mi favorito. Es muy grande, ¿no? Para el perro, evidentemente, es blanco y negro y gris porque los perros no tienen colores, ¿no? O la gente empieza a hacer... Claro, la gente empieza a hacer cosas así, entonces, claro, las marcas si vienen arriba y las que estuvieron un poco más atentas y tal, pues, oye, empezaron a sacar sus cosillas que, bueno, pues que les ayudan un poco a conectar con la gente y entrar un poco en la conversación, ¿no? Por ejemplo, pues esta marca de detergentes que dice, bueno, con nuestro detergente no pasará que te cambie así de color, ¿no? O, también me ha venido muy al caso que Javier utilizará el león come gamba en su presentación, porque para mí, o sea, es en plan de... Fue como para un día que me pierdo Masterchef es el programa más épico de la historia. Yo soy muy fan de Alberto, o sea, es como te hago la ola porque... ¿Qué más da quien haya ganado? O sea, ¿quién se acuerda de quién ganó Masterchef 1? Nadie, pero el león come gamba es como que se acuerda a todo el mundo. Ya al día siguiente me levanté y solo veía el hashtag león come gamba y yo decía, ¿pero esto qué coño es? Y cuando de repente empecé a ver las fotos y tal, dije, ¿pero qué está pasando? Y al final, o sea, es como, tío Alberto, eres un crack, o sea, has creado un meme, has creado de repente un éxito viral que nadie se esperaba. Y bueno, y claro, pues la gente vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, esto surge, pero al momento. O sea, en cuanto esto sale por la pantalla, la gente empieza ahí y lo comparan con el exceomo, ¿no? Y tal. Y Televisión Española, pues estuvo muy cuca. Estuvo muy cuca porque dijo, jope, aquí esto tenemos que sacarle partido, ¿no? Y entonces salieron las noticias, sacaron la receta en la página web, entrevistas al chico, tu propio juego online para hacer tu león come gamba, ¿no? O sea, lo superaron a aprovechar muy bien el tirón cuando era algo que de repente los usuarios, de forma espontánea, pues les hace gracia y empiezan y empiezan y empiezan. Y empezamos con las guasas y no acabamos, ¿no? Yo prometí en mi blog que traería desayuno para la gente que viniera a verme. Y yo soy un hombre de palabra y entonces yo os he traído desayuno. O sea, yo me he ido esta tarde a mi casa y no me he ido a dormir, me he ido a hacer cupcakes. O sea, me he pasado la tarde cocinando, que lo sepáis. Y yo le he hecho mi pequeño homenaje a Alberto, lo prometo, en forma de cupcake. O sea, tengo aquí mi león come plátano, total. O sea, solo he hecho uno porque me parecía muy atroz todo. O sea, de repente, hacer 20 leones, entonces el resto son cupcakes normales, que ahora los repartiré, que he traído cupcakes. Y espero que haya para todos, porque tampoco somos muchos. Y bueno, pues nada, aquí acaba mi charla. Espero que... Oh, con el león. Es que es genial, porque además me ha quedado súper cutre, pero digo, es que lo cutre que ha quedado es lo que mola, ¿no? O sea, me tiembro un poco la mano porque todavía estoy nervioso. O sea, es que cuando uno tiene que presentar su plato, es difícil, es difícil, ¿eh? Pero es comestible, es comestible, creo. Y eso, con otro sopanda me despido. Y nada, que tengo aquí cupcakes, espero que para todos y gracias. Ah, bueno. Que yo ya me iba y tengo a Marina esperándome. Marina es licenciada en Sociología, en Publicidad y Relaciones Públicas, en la Universidad de Alicante. De ahí la conozco. Es Pensa, es Raúl. Cuelga este vídeo, que en realidad se supone que se ve a cámara lenta. Aquí se ve a cámara todavía más lenta. Sube este vídeo a la plataforma. ¿Qué pensáis que ocurrió? O sea, pues ocurrió lo que tenía que pasar. Madre mía, se ve fatal. Ocurrió lo que tenía que pasar, ¿no? Que de repente, pues, lo que empezó siendo una broma en la agencia, ¿no? De repente, los compañeros de la agencia empezaron ahí a empezar con la coña de compartir el vídeo de, oye, votale, oye, tal. Luego ya se unió Foro Coches. Y de repente, claro, lo que pasa es que este señor llevaba 34.000 votos, que hasta el botón se cayó abajo. O sea, se descuadjeringó el diseño. Y la siguiente, que iba detrás de él, llevaba como 10 veces menos, 3.500. Claro, la gente que se había tomado el concurso en serio, o sea, esta chica se la había tomado muy en serio, por favor. La gente que se la había tomado en serio, claro, se picó mucho porque dijo, pero ¿cómo puede estar pasando esto? De repente, todos los medios empezaron a hacerse eco de un melenudo. Es como, ¿y esto quién lo hace? Entonces, pensando un poco en eso que hablaba con mi amigo, pues dije, oye, pues igual podría hablar de esto en la charla, ¿no? Porque al final, lo que sí que es cierto es que hay mogollón de creatividad en la gente de la calle. O sea, la creatividad no solo pertenece a los que nos dedicamos al mundo de la publicidad, sino que, jopé, o sea, la creatividad la tenemos todos, ¿no? Mira ahí el oso, qué mono. Bueno, ya devuelvo el acento a su sitio. Me han dicho, no te puedes mover de aquí porque tu presentación, no sé por qué, no la pueden poner por el streaming, entonces intentaré no moverme mucho. Bueno, bueno, esta es la portada ya, de verdad. Y nada, pues a eso vengo a hablar, de que a veces los usuarios pueden ser creativos y las marcas, oye, pues pueden aprovecharlo para su comunicación. Y bueno, y a veces, pues también, pues son un poco puñeteros. Pero, ah, vale. Bueno, yo, como me han dicho, Hugo, enróllate, que vamos bien de tiempo y tal. Pues nada, está descargándose, quedan cuatro minutos, pues fetén. Bueno, yo voy a empezar contando un poco de dónde viene esta charla y por qué, en qué me inspire. Esto es muy, es muy Ana Rosa, ¿no? Aquí en el sillón. Pero ahora, ahora, ahora me levanto, ahora me levanto. Pero por empezar un poco, como, pues siempre me pongo súper nerviosa al principio, me tiemblan un poco las piernas, pues me siento, ya está. Me han puesto aquí este sillón, genial, de un color muy bonito. Bueno, la cosa está en que, hablando con un amigo, pues porque nos pasamos muchas imágenes y muchos memes y cosas chorras por WhatsApp, ¿no? Surgió un día este momento de, tío, la gente tiene mucho tiempo libre, ¿no? O sea, es como, ¿por qué la gente dedica tanto esfuerzo en crear memes y en hacer imágenes y montajes y chorradas, no? Que, con lo que después nosotros, pues como que nos partimos el culo, ¿no? Pero también hay de todo en la viña del señor, ¿no? O sea, están las dos partes. Y empiezo hablando de Pantén. Pues a mí siempre me gusta empezar hablando de, pues algún ejemplo así un poco puñetero. Y recordé, preparando la charla, recordé esto que pasó como en 2010. Y dije, pues, venga, va, pues voy a contarlo, ¿no? De Pantén, organiza en Facebook un concurso para encontrar el movimiento Pelo Pantén 2010. Y de repente ocurre esto. Voy a ver si se reproduce el vídeo. Sería una genialidad. Di que sí. No. Reprodúcete. Dios. A ver, no, espera. Clic. Ahí. De repente ocurre esto. Oh, apetado. Pero, bueno, más o menos imaginamos de qué va, ¿no? De repente, este señor melenudo, que además trabaja en una agencia de publicidad. Hugo es el creador de uno de los blogs más influyentes y referentes con el tema de Brandy, que es la criatura creativa. Es un blog que tienen que ver todos. Aparecen muchísimas referencias interesantes y chulísimas. Y, bueno, aquí está Hugo. Hola, gracias por la presentación y por la referencia de antes y todo eso. Hola, amiguitos. Ya estoy aquí. Buenas noches. Enhorabuena a los que habéis aguantado hasta estas horas, porque los que veáis esto en diferido son las, ahora mismo, las 4 y 10 de la mañana. Mi cara debe ser un poema, como la de todos los que estamos aquí aguantando, pero estamos aquí a tope. Mientras aparece mi presentación en algún lugar. Oh, pero... Bueno, era un gif de un oso panda por mis ojeras que debo tener ahora. Era un pequeño homenaje.